Gracias, y tal como adelantas, ya fueron velados y sepultados los gerestos de Argenis Cruz Orozco, de 25 años de edad, quien se encontraba implicado hasta el día de ayer en la muerte de uno de los oficiales de la Policía Nacional y también del Ejército de la República Dominicana, y a los cuales los mismos miembros de la Policía Nacional dieron muerte en un enfrentamiento a tiros supuestamente que fue ocasionado en el sector de Los Alcarrizos. Conversamos con sus familiares, quienes nos dijeron no creer la versión policial, sin embargo, también asimilan y señalan que los mismos miembros de la Policía Nacional los habían amenazado, inclusive a este joven de muerte. Asimismo, no creen que este fuera también muerto en un enfrentamiento a tiros debido a que su cuerpo presentaba, según los familiares, signos de también atropellamiento y además de eso tenía un brazo fracturado, por el cual se preguntan por qué tener un brazo fracturado y posteriormente haberse enfrentado con los miembros de la Policía Nacional. Este es un panorama de lo que hasta el momento se vive, nos encontramos justamente detrás o al frente también del cementerio de La Piña, donde fueron enterrados sus restos hace tan solo minutos. Esta es toda la información, para esto amplíe más en la sección del Mediodía de Noticias Ahora.